Comprenderán ustedes que no debo hablar en nombre del grupo parlamentario, lo hago por el conjunto del Gobierno. Yo creo que es muy importante en este debate poner en valor lo que ha hecho este Gobierno en relación a esta ley, que es continuar en la senda de los avances en derechos y en libertades. El Gobierno está muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y también respetuoso con el trabajo que ahora tienen por delante los grupos parlamentarios. Pero insisto en que es una ley que, de nuevo, posiciona a nuestro país en la senda del avance en materia de derechos para las personas LGTBI, de lucha contra la discriminación que sufren las personas trans y, desde luego, este es un Gobierno que abandera las políticas de igualdad y de defensa de los derechos de las mujeres. Estamos muy orgullosos de toda nuestra agenda normativa y, en ese respeto a los grupos parlamentarios, esperando esos acontecimientos con la certeza de que siempre que las leyes que salen del Consejo de Ministros van al Parlamento salen enriquecidas.